Buenas, hoy voy a estar usando un chat de verte para responder las preguntas más polémicas de Bluey La verdad es que insulta al robot un poquitito, porque no hacía lo que yo quería, pero bueno, vamos allá Jigs, ¿qué carajos es esa intro? Uniros al canal para que Jigs pueda comer diariamente y me libere del sotano de Will Smith Inicial, vamos a empezar con lo fuerte Chiri tuvo un aborto espontáneo Para los que no sepan, hay una teoría que dice que Chiri tuvo un aborto espontáneo Que es la teoría más popular de Bluey, actualmente Luego de la del contrabando Igual, si quieres saber más del tema, tengo unos videos en el canal Donde hablo específicamente de estas teorías Que los pueden ir a ver, aquí les dejo una tarjetita del aborto espontáneo Todavía no se ha acabado mi iceberg, pero si el video haya 500 likes yo sacaría mi iceberg Incluyendo la depresión de Bandit El abuelo de Bluey, que está nadando con los peces Y bueno, no los spoileo más, 500 likes A ver qué nos dice el chat de verte en el capítulo de show ¡Oh! Por fin me dio una respuesta que no es estar en contra de mis políticas Ah, entiendo a qué te refieres Bluey es una serie de televisión animada australiana para niños de preescolar Que sigue las aventuras de una familia de perros Sin embargo no tengo conocimiento de uno de los episodios de la serie que trata de un aborto espontáneo Creo que tengo que hacerle más específico ¿Puedes explicarme la teoría del aborto espontáneo Dentro de... Dentro de la serie de Bluey? Maldita sea De show A ver Entiendo a qué te refieres En el episodio de show de Bluey Chilly la madre de Bluey tiene que cancelar su presentación de danza en el show Esto está malo Porque la que lo cancela no es Chilly Es Bluey Y no lo cancelan Lo pausan Porque a Bingo se le explota el globo que Chilly usa para simular que es Chilly embarazada de Bluey ¿Y qué pasa? Que Bluey va y le dice Oye, no es tu culpa Todo bien Vamos de nuevo Tenemos que continuar Continúan así Bien efectivos Pero Me está diciendo Quien la que canceló Fue Chilly Pero Grix Es solo una teoría No está confirmado que Chilly tuvo un aborto espontáneo Aurón, cállate y vuelve al sótano Gente, Grix es malo conmigo Denuncié en el canal por terrorismo O sea, nada que ver Pero bueno Vamos a seguir leyendo La presentación de danza De danza De hecho le digo una lesión en el Mira, pero es que si atrepeta dice lo que se le sale de los huevos Esto Esto es una pendejada Vamos Ya se atrepeta hace algo bien La teoría de que Chilly tuvo un aborto espontáneo en el episodio de Show De Bluey proviene de la interpretación de la reacción emocional de Chilly Bandit Cuando el globo que representaba el embarazo de Bingo explotó durante la presión de Baby Ballets Algunos espectadores interpretan la reacción de Chilly Bandit como una respuesta emocional a la voz espontánea anterior En lugar de simplemente una reacción de situación actual con Bingo O sea, me sale más rentable Yo irme a investigar Por alguna página rusa de dudosa procedencia Irme Mira, mira, mira Que tengo todo esto abierto, güey Tengo todo esto abierto Bueno, chat GPT Aborto Bluey No sirve Vamos con la siguiente teoría que es un poco más suave La muerte del abuelo de Bluey Ala, ala chat GPT Mira, esto me lo digo al toque Sí, es que nunca aparece en la serie Dad nunca aparece en la serie O sea, lo vimos en un episodio Cuando están jugando a eso de Dime tres veces mi nombre y me callo Hay una teoría concretas que sugiera que el padre de Bandit Es decir, el abuelo de Bluey haya fallecido Sin embargo, algunos espectadores han especulado que el personaje Dad en la serie Quien es el padre de Bandit puede estar ausente y doy su fallecimiento Esa teoría se ha hecho a base de qué edad nunca aparece en la serie Y los personajes de menudo mencionan que está ocupado trabajando Vale, vale, vale Ha servido más que la anterior He sido un poco más directo Hola chavales, que ahí suscríbete al canal para ver muy buenos vídeos Y si puedes únete para darle de comer a Jigs Ubu La depresión de Mackenzie Eh, la, la, el trauma de Mackenzie En Bluey Mackenzie es un personaje que aparece en varios episodios Es conocida por ser muy tímida y retraída Que es mujer Joder, yo pensaba que era hombre Ah, es un niño pero en los países es una niña No me jodas, o sea, Mackenzie es María José María en Hispanoamérica Y José en Kringolandia Jigs, es una serie para peques No deberías de decir esas cosas Algunos espectadores han autorizado que Mackenzie puede estar lidiando con algún tipo de trauma Debido a su comportamiento y actitudes Esa teoría se basa en el hecho de que Mackenzie a menudo se esconde O se lia a las situaciones sociales Y parece tener dificultades para comunicarse Ah, ok, es... Podría ser, podría ser, podría ser autismo Podría ser autismo Algunos han especulado que puede estar lidiando con una experiencia traumática en su vida Como acoso escolar, abuso emocional, físico, sin embargo, se tiene... Oh, me voy a decir la más aquí Sí, algunos espectadores han interpretado el curo de Mackenzie Como un posible indicio de que puede estar lidiando con un miedo al abandono Mackenzie a menudo parece muy ansiosa, preocupada porque se separa de los demás personajes Se siente insegura cuando no es acerca de su familia y amigos cercanos Algunos espectadores se van a lidiando la idea de separarse de sus queridos y muestra sin otra ansiedad Cuando cree que se la ha abandonado o dejarla sola es... Ajá, eso es una peli Vale Pues esta teoría va de que, pues, Mackenzie En unos episodios se nos ha mostrado que tiene mucho miedo al abandono Tipo, en un solo episodio Dicen más de cinco veces ¿Por qué me has dejado atrás? Mackenzie? ¿Por qué me dejaste atrás? Y en una de esas, en una de esas, Mackenzie se liberó solita O sea, se fue, se escondió y les dijo Me has dejado atrás a propósito A ver, vamos con lo último ¿Qué opinas de Bluey? Y las experiencias de vida que tiene con los niños y sus padres La serie promueve valores positivos como la creatividad, curiosidad, colaboración Y ofrece una visión realista y honesta de la dinámica familiar Además, su estilo visual de la serie es colorido y vibrante Es como una droga visual Y la música y los efectos de sonido Llegan una animación adicional a la historia En cuanto las teorías del fandom Es interesante ver como la audiencia interpreta a los personajes Y las historias de diferentes maneras Aunque las teorías pueden ser un poco descabelladas La del contrabando La del contrabando Y poco probables La del contrabando Es una señal de que la serie genera un gran interés y compromiso por parte de la audiencia Al final del día Lo importante es disfrutar Muchas gracias por ver este video Y por hacerme parte de él Espero que lo hayas disfrutado Aprendiendo más sobre la serie de Bluey Y las teorías del fandom que los rodean Como internet es artificial no tengo emociones ni opiniones personales Pero estoy aquí para ayudarte En todo lo que necesites Sin más preguntas O necesitas más información No dudes en preguntar Gracias de nuevo Y hasta la próxima Bueno espero que te haya gustado el video La verdad que hay bastantes teorías raras Como la del contrabando La del contrabando Y la del contrabando Demasiado raras Gracias por quedarte hasta el final Recuerda que puedes suscribirte para agrandar esta comunidad Estamos a punto de llegar a los 100.000 suscriptores Suscríbete que te lo agradecería mucho Que esos 100.000 van a ser gracias a ti Déjame en los comentarios si quieres que haga un iceberg de Bluey Esto un poco tarde Pero el mío tendría cosas muy muy buenas Cosas aparte de los demás icebergs Si tienes la capacidad económica Puedes unirte al canal Para que yo pueda comer todos los días También espero que te haya gustado Que Auronplay ¿Qué pasó Jigs? Auronplay lárgate de aquí Ah bueno Espero que te haya gustado Que Auronplay invada los videos de vez en cuando Y si te gusta este tipo de contenido Puedes suscribirte, darle a like Y dejar un comentario Y no te olvides de activar esa campanita golosa Auronplay ¿Tienes algo que decir? Suscribidos al canal de Jigs Que está a punto de llegar A los 100.000 suscriptores Chau Chau Chau